Los humedales de agua dulce y salada sustentan a la humanidad y a la naturaleza. Sostienen nuestro desarrollo social y económico. Almacenan y suministran la mayor parte de agua dulce. Depuran los contaminantes de manera natural, proporcionando un agua que podemos beber sin problemas. Nos alimentan. La producción de alimentos por la agricultura y la pesca está creciendo con mayor rapidez. Proporcionan un hogar para la naturaleza. El 40% de las especies del planeta viven y se reproducen en humedales. En humedales de agua dulce se descubren unas 200 especies nuevas de peces cada año. Nos mantiene a salvo. Nos protegen de las inundaciones y tormentas. Cada hectárea de humedal absorbe más de 5 millones de litros de agua de inundación. Ayudan a regular el clima. Las turberas almacenan el doble de carbono que los bosques. Chaco está situado en la corregión del Chaco Húmedo, formando parte del corredor fluvial Paraná-Paraguay. A través del decreto número 171 del año 2003, declaró de interés provincial el corredor de los humedales fluviales, vinculados a los ríos Paraná, Paraguay y Bermejo, y se adhirió al Día de los Humedales el 2 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!